¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video con Jamie Liss. Estamos aquí de vuelta para poder traer una reflexión para ustedes y en esta oportunidad quiero hacerles una ilustración que tiene que ver con el orgullo que dejamos entrar muchas veces a nuestros corazones. Resulta que en una remota isla había algo que llamaba mucho la atención a varias personas, así que ciertos viajeros se enteraron de aquella noticia y decidieron viajar para poder explorar y pudieron y para que puedan ver qué era la joya tan hermosa que llamaba la atención por lo cual muchos recurrían a ese lugar. Al llegar pues estos viajeros a la isla se dieron cuenta de que había una hermosa ave. Esta ave contaba con un hermoso plumaje, unos colores tan relucientes, realmente era una ave bella, hermosa, peludiznante. Así que comenzaron a tomarse fotos con ella, comenzaron a hacerse cuadros y muchos elogios lo hacían a esta ave porque realmente era hermosa. Sin embargo, al pasar los años habían hecho ellos un gran retrato, una gran imagen de esta ave y bueno dijeron han pasado muchos años, queremos volver a ver la ave porque queremos saber un poco más de su historia. No queremos quedarnos solamente con con las fotografías, con la imagen, con el cuadro que ahora tenemos. Así que regresaron a la isla con la intención de volver a ver a la imagen. Cuando de pronto llegaron al lugar donde ella se encontraba anteriormente, solamente vieron una ave totalmente descuidada, con un plumaje deteriorado, las colores totalmente opacas. Y bueno, pasaron de desapercibidos y llamaron a uno de los trabajadores de aquel lugar y le preguntaron. Hace años venimos acá y había una hermosa ave en este lugar. Nosotros tenemos el retrato aquí y estamos buscándola. Cuando el trabajador les dijo, esa ave que hace años era una ave reluciente, hermosa y llamativa. Es la misma que ustedes pueden observar al frente. Y los historiadores dijeron, no, esto es una broma. No creemos que sea esta ave. Entonces comenzó el trabajador a relatar la historia, qué es lo que había acontecido con esta ave. Y él dijo, esta ave era la más bella, era la más hermosa. Esta ave era tan mansa, tan tranquila. Y todos los animales querían estar al lado de ella porque simplemente ella inspiraba paz. Pero con el pasar del tiempo, al recibir los elogios, tantos objetos valiosos que ella recibió, joyas incluso que le podían brindar, ella comenzó a cambiar. Ella comenzó a aislarse, volaba a los árboles más altos y solamente estaba allí. Comenzó a estar sola, a aislarse de las demás. Ya no a querer comer cualquier comida, teníamos que darle una comida especial. Nosotros observamos, dijo este trabajador, que poco a poco esta ave había cargado un poco de orgullo en su corazón. Y todo se le vino abajo. Con esa actitud cambiante de ella, comenzaron sus plumas a deteriorarse, sus colores comenzaron a opacarse, su belleza comenzó poco a poco a caer. Y esos historiadores se quedaron impactados con este relato. Y nosotros podemos traerlo a nuestra vida cotidiana. Y no sé usted, yo también le he pasado, que el Señor nos ha brindado muchos beneficios. Nos ha dotado de grandes beneficios, de grandes bendiciones el Señor. Nos ha llevado quizá a un nivel que jamás pensábamos. Y de un momento a otro, pues nosotros hemos optado como que de mirar a las personas por abajo, de subestimarlas. Y nuestro corazoncito ha comenzado a crear alitas. Y sabe, sin darnos cuenta con el pasar del tiempo, cuando dejamos que esa actitud entra a nuestro corazón, vamos a poder ver las arrugas del tiempo. Vamos a poder ver el deterioro de esa belleza tan hermosa que el Señor le ha dado. Quizá le dio su presencia, quizá le llenó de su paz, de su gozo, de su amor. Y eso hace que resalte un rostro, resalte una belleza sin igual en usted, porque viene de parte de Dios. Sin embargo, cuando dejamos que el orgullo, la soberbia entre en nuestro corazón, esa belleza dada por el Señor se va opacando, se va deteriorando poco a poco. Y por eso la palabra del Señor dice que a los orgullosos el Señor los comienza a mirar de lejos. Más a los humildes comienza el Señor a mantenerlo cerca. Así que tengamos cuidado de lo que dejamos ingresar a nuestro corazón para que no deteriore esa belleza que viene de parte del reino de Dios, de parte de la presencia de Dios. Si usted tiene la presencia de Dios, aquello que embellece su vida, aquello que llena de paz y amor su vida, no lo descuide. No levante su corazón y usted crea que es más grande, sino más bien su corazón debe estar más humillado, debe estar más a los pies de Cristo, debe ser una persona más agradecida. Si el Señor le ha comenzado a bendecir, sea agradecido, pero mantenga su corazón en algo simplemente humilde. Entonces, esta ave nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Si incluso ella como ave perdió su color, perdió su belleza. Si nosotros dejamos que ciertas cosas se entregan a nuestras vidas, también nuestra belleza se va a deteriorar, nuestra belleza espiritual hablando, nuestra belleza dada por el Señor. Así que busquemos al Señor, que el Señor nos haga mansos y humildes, como dice su palabra. Esa ha sido la reflexión para el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.